El Real Madrid consiguió su pase a la ronda de octavos de final de la Copa del Rey al vencer por 2-0 al Olympique de Châtiva en el Santiago Bernabéu. Los merengues que consiguieron un empate sin goles en el partido de ida se impusieron con los goles de Aceri Yaramendi al minuto 16 y un penalti del argentino Ángel de María al 28. El encuentro fue de mucha importancia para el grupo blanco al borrar el recuerdo del ridículo que vivió al ser vencido por el Arcorcón de la 2ª División B en el 2009 en el mismo certamen. El Atlético de Madrid fue otro de los equipos en avanzar a la siguiente fase al vencer 4-0 al San Andrú. El Sevilla quedó eliminado al perder en casa contra el Racing y el Barcelona aseguró su puesto en los octavos el pasado martes con una victoria 3-0 contra el Cartagena. Unselho los doblaje. Unselho los doblaje. Unselho los doblaje. 약 todo para eluting. Gracias.